Voy paseando, voy llegando cerca de casa Voy sabiendo, voy teniendo si algo pasa En la esquina siempre está la policía Totalmente sorprenden cocaína Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Vas paseando, vas llegando cerca de casa Vas saliendo, vas teniendo si algo se pasa En la esquina siempre está la policía Totalmente sorprenden cocaína Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Nadie sabe lo que hace En tu escuela En tu escuela Dame un pase Nadie sabe lo que hace En tu escuela Nadie sabe lo que hace Dame un pase Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Ella se viste en las cepas Ella se toma una cepa En la mano tiene un roche Toda la noche era puro derroche Toda la noche era puro derroche Muchas horas Me siento bajo Toda la noche era puro derroche Toda la noche era puro derroche Muchas horas Me siento bajo Y ahora estás acá Nada va a cambiar Ahora estás acá Nada es igual Y ahora estás acá Todo es especial Y ahora me llamas Va directo a mi corazón Toda la noche era puro derroche Toda la noche era puro derroche Toda la noche era puro derroche Y ahora estás acá, nada va a cambiar Y ahora estás acá, nada es igual Y ahora estás acá, todo es especial Y ahora me llamás, va directo a mi corazón Y va directo a mi corazón Y yo te fui a buscar hoy Y vos venías de un motoshow Yo te quería dar ese ramo de flores Y va directo a mi corazón Y tu pleno es una tarta que regaló Y va directo a mi corazón Y yo me llevo a olvidarme de vos Y va directo a mi corazón 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 Ok 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! 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 Y va directo a mi corazón Desempleado sé muy bien que alguna vez fui tu empleado del mes Sé que por vos trabajé para sentirte mía otra vez Se va, ella solo se va Se va, McDonald's se va Se va, ella solo se va Se va, McDonald's se va Desempleado sé bastante bien que muchas veces por vos me borraché Ya no está mi foto en la pared Ya no usas los prints que te regalen Se va, ella solo se va Se va, McDonald's se va Se va, ella solo se va Se va, McDonald's se va Para vos, ocho horas será mejor Para mí, un recital será mejor Para vos, amor es capital Para mí, amor es no saber más nada de vos Para mí, un recital será mejor Para vos, ocho horas será mejor Amor es capital Para mí, amor es no saber más nada de vos Que tal, además, que no sé detienes ¡Suscríbete al canal! 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 Sopla, es una banda de metal, que está luchando por el metal No me encanta más caballera, calavera espero que lo seas Tan suave, de tu piel al tocarte, no me llevo a enamorarme Que aunque a veces haya peligro, vos sos el gusto más rico que probé Si de antes, es una banda de sesenta y seis, la vanguardia empezaba Al hacer Nueva York y su gran manzana, los dos queremos probarla Tan suave, de tu cuerpo al tocarte, no me niego a besarte Aunque a veces llegamos a escondernos, vos sos lo que más quiero Sepan todos, que te amo, que me gusta, tomar alcohol Comprar con vos, vivir con vos, vivir con vos, vivir con vos, vivir con vos Mi vida en vos, junto a 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 vos, y vos Mi vida en vos, junto a vos Mi vida en vos, junto a vos de verano, de verano, de verano, de verano, de verano, vos sos esa sonrisa. Te amo, ya vamos a cumplir un año, somos vos y yo, tiramos en la cama, los dos en la mañana, tomando borja con naranja, no me empiezo a levantar, vos sos esa sonrisa. De verano, de verano, de verano, vos sos esa sonrisa. De verano, de verano, de verano, vos sos esa sonrisa. ¿Puedo ser una sonrisa? ¿Puedo ser esa sonrisa? ¿Sos la luz que me ilumina? ¿En estos días de mañicia? ¿Sos la luz que me ilumina? ¿Cuándo nada pasa en mi vida? ¿Puedo ser una sonrisa? ¿Puedo ser una sonrisa? Mamiando de amor Me siento, me siento mejor Te saco la ropa Te muestro, te muestro quién soy Un beso en la boca Mordeme la lengua hoy Yo soy tu droga Aspira, aspira, hey Tu prueba de amor Soy tuyo, mañana, ayer y hoy No puedo parar Camina, camina y más Obsesivo Mejor decir que estoy loco Yo soy tu droga Aspira, aspira Ah-ha Y es por mí Es por vos Es por los dos Es por el indie rap Es por el ansia No es por nada No es por nada Te quiero y nada No es por nada Voy a salir a pegar a fiches esta noche La ciudad que me oprime y que me vive de noche Voy a salir a pegar a fiches esta noche La ciudad que me oprime y que me vive de noche Voy a pintar la pared diciendo 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 Que yo estoy fuera de tu escuela de hipotritas Que si me vendo me compras Que si te miento aún mucho más Ustedes son supermercados Ustedes son la distribución A ustedes yo les digo A ustedes FACO A ustedes yo les digo A ustedes FACO FACO Voy a pintar la pared diciendo 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 Que suerte que me tienen Mira vos Que vida de mierda Tienen Que les pasa Que hay para mi Que ya no se puede Confiar en nada Y es que nadie puede confiar en nadie Y es que nadie puede confiar en nada Voy a pintar la pared y siento 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 Soy tu peor artista Soy tu peor guitarra Soy tu peor cantante Soy tu peor ladrón Soy tu peor ladrón Pero soy yo No tengo ninguna flor Solo tengo un poco de tilo juntado Del piso Voy a pintar la pared y siento 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 Es el ocre de las hojas Es el color de mi vómito en otoño Después de verte a vos, transar con otro Después de verte a vos, coger con otro My sweet song, mi abrigo se perdió Por las calles de helada, en la madrugada Ah, voy a pintar las paredes diciendo 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 Cada muestra signos de brieta No paran todas ellas de golpear Tirado en el piso para vomitar Estoy inseguro, solo puedo cantar Han vuelto las hojas todo mal Mi cuerpo en tu vestido duele más He perdido tu confianza si llames más Todas mis mañanas son para olvidar Voy a pintar las paredes diciendo 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 A veces se resiste estar acá, a veces se resiste estar allá A veces me pregunto si me hace bien, a veces me pregunto que hice mal Yo solo respondí a su llamado, yo solo quería ser amado Y si nada, 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 nada bien, mejor bien lejos me quedo bien A veces no me dice la verdad, a veces me enferma más y más A veces yo me arreglo para salir, a veces me pregunto si soy un gil Yo solo busqué ser feliz, pero nunca, nunca infeliz Insoportable, dejar en paz, quiero vivir, no quiero llorar Si eres muchacho, puedes, puedes llorar Si eres muchacho, puedes llorar Si eres muchacho, puedes, puedes llorar Si eres muchacho, puedes llorar Si eres muchacho, puedes, puedes llorar Si eres muchacho, puedes, puedes llorar Si eres muchacho, puedes llorar Si eres muchacho, puedes, puedes llorar Si eres muchacho, puedes llorar otro Gustavo, llamó Gastón y Fernando, llamó Bruno, llamó Juan, llamó otro Juan y Flavio, llamó Cristian, llamó Sebastián, llamó Pablo y Maximiliano, llamaron y cortaron, llamaron y cortaron. Y hace más de una semana que te fuiste, que te fuiste, es una mierda, es una mierda, es una mierda. Llamó Agustín, llamó Óscar, llamó Carlos y su hermano, llamó Soni, llamó Hernán, llamó Francisco y Federico, llamó Leo, llamó Esteban, llamó Guido y Ricardo, Ricardo, Rubén. Llamaron y cortaron, llamaron y cortaron, y hace más de una semana que te fuiste, que te fuiste. Es una mierda, es una mierda, es una mierda. Llamó el idiota de la propaganda de gancia, llamó el dueño de la radio y del bar, llamó el editor de la revista de rap. Llamó el chico que prepara pescado frío para vos. Más, vamos. Llamado ni importar, jamado ni importar Y hace más de una semana te fui Y es una mierda, y solo tengo esta botella Solo tengo una PC hackeada y no tengo nada No tengo nada, solo un cassette de embajada boliviana Gracias por ver el video